Olga Valle, excarcelada política, pidió la libertad de dos mujeres, entre ellas Mayela, una joven trans, consideradas ambas presas políticas. Existen todavía dos mujeres detenidas, una es Katherine Martínez, con quien compartimos y conocimos en el Chipote, y también Mayela Cruz, que es una activista trans en este país. Ya sabemos que la dictadura le molesta, que alcemos la voz, le molesta, que pensemos diferente. Por eso hoy hay más de 65 personas detenidas, en especial las mujeres, estamos levantando la voz por Mayela y por Katherine, en especial por Mayela sabemos cuál es el trato, y han habido activistas trans detenidas en donde no se reconoce su identidad de género, en donde se les obliga a estar en las celdas de hombres, en donde se tratan como hombres cuando ellas han tomado una decisión sobre su cuerpo, y por eso hoy también seguimos exigiendo la libertad y un trato con dignidad para todas las personas. Las dos empresas políticas han sido personas que se han sumado a la insurrección de abril, han estado en las calles, han estado exigiendo la libertad de las personas, y hoy la dictadura las tiene retenidas porque les da miedo las personas que piensan diferente. Agradecemos todo el esfuerzo que el pueblo de Nicaragua hizo, pero sabemos que también hay 65 personas en las mazmorras, y la importancia de que esta bandera no caiga. Salimos 91 personas, pero todavía hay 65 más dentro de las cárceles, entonces no vamos a descansar hasta que estas personas en Nicaragua sean libres. Olga Valle estuvo detenida 46 días en El Chipote por llevar agua a madres quienes estaban en huelga de hambre en la iglesia San Miguel en Masaya. Para Noticias 12, Castalia Zapata.